Ok, falta de la suerte Ah, no tengo plasma Chachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachach Nooo, tengo un millón de esos Vamos a ganar del plasma No, no quiero eso ¿Puedo llamarlo? ¿Security? No, no sirve ¿Cuántos tengo ya? Cuatro, nice It's nice Ah, ok Oh, con Mario Kart, ok ¿Qué? ¡What thesh! Oh my god ¿Qué caravo es eso? This one! Hey. Una ampouze? Yo creo queizations red. No. Nooooow. Hey. Estiremos rápido. Créete... Ay. Sec Scott. ya 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 oh ya la arranqueo no es y entre mas le arranque menos barriles no venta de estudio no menos barriles menos barriles chivato chivoso, mayoso gigante en vez de acercarse vieron van a tirando barriles a veces del vio ya manda esperando ese esmedio te va a mover una puteria como cowber oh este hacia atrás luchis barriles de una gana tanto Seguro no se va a morir, no se va a escapar y luego va a tener que cuidar con él. Nice. Miren, miren. No. Jaja. Bitch. Uy. No, 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 no. No, no, no. No. No, no, no. No, no, no. No, no, no. No. Mi nombre es Manuel Collins. Aprendetelo. Desgraciado. No, no. No, no, no. No, no, no. No, no, no. Oh, ya. Quedan los. Chivarril. No, no, no. 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 Oh. 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 ¿De qué carajo? ¡Fuck! ¡Se me fue! ¡No! 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 Es que escapa mi malito y ya no ¡No puede ser! ¡No le doy! ¡Sí! ¡No! 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 ¿Y ahora qué? ¡Ja! ¡Jeje! Do not open the escape pod USM balance Counter Daniels on USG Do not open the escape pod Dammit, spawn ¿Qué puede ser, güey? ¿Qué es esto? Oh Oh No me salgo Yo no me salgo ¿Qué the fuck are you gonna-? ¿Quieres salirme? ¡Ah! Yo no me salgo ¡Ah! ¡Qué vieja, p***a! ¡Puede la luz! ¡Haz! ¡Puede la luz! No hay nadie. Es todo caer aquí. Isaac. Isaac, ¿estás ahí? Gracias por Dios que estás bien. Estoy tratando de alcanzar a ti. Alguien está bloqueando mi señal de ríg. Un accidente debe de interrumpir el bloqueo de señal. Hammond, ¿dónde has estado? No, no, no. No, no. No, no. No, no, no. Yo no voy a hacer. Ay, yo qué. I think I've located a shuttle on the crew. The flight log says it needs a new singularity call. But we can probably salvage one from the valor. I can see the tail end of it sticking out from the side of the Ishimura. Y las piernillas. Yijiji. I'll meet you there. Amigo, dos metros. Ok, vamos a grabarlo. Uh-huh, aquí. Yes. Tira el vino. Basta ir. YIKI. Tira el dinero. Esperamos. Estiración. 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 Estiración.